Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. Keiko Fujimori ha sido noticia ayer, pero noticia noticita, chiquitita, sobre todo en los medios más importantes. El Poder Judicial ha impuesto un apercibimiento en su contra por este permiso trucho que estaba pidiendo para irse a Inglaterra después de que la habían desinvitado ya hace una buena cantidad de semanas y que ella no había advertido a la sala que ya no estaba en la condición de invitada. Dejó que esto corriera a ver si es que le ligaba y se iba del país, ¿no? No necesariamente eso significa que se iba a fugar, aunque digamos, bueno, no necesariamente significa eso. Ponga usted en duda todo lo que queda respecto a ello, pero resulta que ya el Ministerio Público obviamente tomó conocimiento de aquello. Se molestó José Domingo Pérez y dijo que usted se está burlando en la justicia y por lo tanto llame la atención porque no vuelva a ser una cosa de naturaleza. Bueno, el cuarto juzgado de Administración Preparatoria Nacional declaró fundado el requerimiento de apercibimiento, o sea, de vertencia del Ministerio Público contra Keiko Fujimori y le exhortó a cumplir estrictamente las reglas de conducta impuestas el 30 de abril de 2020. Según la fiscalía, la investigación no cumplió con informar al juzgado que la Universidad de Oxford había declinado la invitación que lo hizo como ponente en actividad académica, ¿no? Eso es lo que dice el Poder Judicial. ¿Qué cosa significa esto? Claro, algunos pueden decir que debió ser más severo en el llamado a atención, pero no necesita aquí utilizarse muy adjetivo cuando se habla de términos procesales porque la advertencia tiene, digamos, una consecuencia práctica si es que se es reincidente, posteriormente el comportamiento de esa naturaleza. Se le quita la condición actual y se va a la maslavosa, que puede terminar siendo la prisión preventiva para la señora Keiko Fujimori, cosa que, por cierto, no quiere, ¿no? Me imagino, pero eso hay que decirlo también. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!